¡Largaron la tercera carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro el uno. Sab Constanza estira la cabeza de ventaja, lo persigue en el medio el número 4, Mr. Duro. A la tercera ubicación en el medio lo viene haciendo el 7, Macherana Lobista. Tres cuartos de cuerpo viene ganando terreno el número 5, Negrito Costa. Vamos a enfrentar los últimos 320. Por dentro el uno, Sab Constanza, la cabeza de ventaja, sigue ganando terreno en el medio el 5, Negrito Costa. Abierto lo viene haciendo el 7, Macherana Lobista. 120 para el disco, alcanza y domina el 5, Negrito Costa. Estira tres cuerpos y medio de ventaja, 50 metros finales. El 5, Negrito Costa, dos cuerpos y cuarto de ventaja. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.